Música Hola, muy buenas tardes. Comenzamos aquí el informativo de la televisión comarcal del Jalón para hablarles de las noticias más destacadas tanto en la comarca Comunidad de Calatayud como en la comarca de Valdejalón. Arrancamos el informativo de hoy hablándoles de Diputación Provincial de Zaragoza quien ha impartido ya 144 talleres sobre igualdad y contra la violencia de género en los distintos colegios e institutos de la provincia. La Diputación de Zaragoza ha impartido 144 talleres de prevención de la violencia de género y de igualdad en los colegios e institutos de la provincia. En las actividades desarrolladas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre han participado cerca de 2.000 alumnos de primaria y secundaria que han reflexionado sobre las distintas situaciones de maltrato contra la mujer y también sobre la importancia de no discriminar por razones de sexo. Los talleres en colegios e institutos se realizan desde hace años y son una de las líneas de trabajo más importantes para la Diputación de Zaragoza en este campo ya que el ámbito educativo es uno de los más eficaces para erradicar las conductas machistas, destaca la diputada delegada de Igualdad Pilar Mustieles. Los niños y los jóvenes de hoy son los adultos del mañana, por eso es fundamental trabajar con ellos y concienciarles de que los hombres y las mujeres son totalmente iguales y de la necesidad de luchar contra la violencia de género en todos los ámbitos y desde la infancia. Los talleres de prevención de la violencia machista se han impartido en los institutos a estudiantes de cuarto de ESO. Por su parte, los talleres de Igualdad y Coeducación iban dirigidos a los alumnos de tercero, cuarto y quinto y sexto de primaria de los colegios y también de los centros rurales agrupados. El presupuesto total destinado a estas actividades ha ascendido a 30.000 euros y en ambos casos la Diputación Provincial de Zaragoza ha centrado sus esfuerzos en los municipios de la provincia de Zaragoza. La capital queda fuera de este programa. Las sesiones han corrido a cargo de educadores de la Escuela de Tiempo Libre de Redes para la Transformación Social. Además, a esta iniciativa de sensibilización en los centros educativos se le ha sumado el nuevo programa Igualdad para Todos y Todas que ha puesto en marcha este año con un presupuesto de 150.000 euros y que en su primera edición ha llegado a 103 municipios de la provincia con un total de 377 actividades para todas las edades y con gran variedad de formatos y de enfoques como, por ejemplo, exposiciones, talleres, cursos u obras de teatro. Por otra parte, este año la Diputación de Zaragoza también ha concedido ayudas por valor de 100.000 euros a ocho proyectos para luchar contra la violencia de género en los municipios de la provincia. Con estas subvenciones, las asociaciones beneficiarias han podido financiar plazas de acogida para mujeres maltratadas, un programa de atención especializada a víctimas de la explotación sexual y otro programa de intervención para agresores y otros. Y continuamos hablándoles de Diputación Provincial de Zaragoza, pero en este caso se trata de los bomberos los cuales han incorporado tres nuevos camiones más pequeños y versátiles. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han incorporado a su parque de vehículos tres nuevos camiones más pequeños y versátiles que los que utilizaban hasta ahora. El Servicio Provincial de Extinción de Incendios ha invertido 723.000 euros en la compra de una primera remesa de autobombas urbanas ligeras capaces de transportar hasta 2.000 litros de agua y todo el material necesario para intervenir tanto en incendios como en accidentes. Los nuevos camiones se van a destinar a los parques de la Almunia de Doña Godina, Egea de los Caballeros y el Burgo de Ebro. No obstante, ya está prevista la adquisición de otras unidades para que los nueve parques profesionales de bomberos de la provincia de Zaragoza cuenten con este tipo de vehículos. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza siguen inmersos en un proceso de mejora y modernización continuas para mejorar su respuesta ante cualquier emergencia que pueda producirse en nuestros municipios. Hace dos años fuimos pioneros al poner en el servicio los vehículos de intervención rápida que están diseñados para recortar los tiempos de llegada al siniestro y ahora hemos apostado por renovar el parque de camiones adquiriendo unos vehículos mucho más ligeros y versátiles que los actuales. Destaca el diputado delegado del SPEI, Alfredo Zaldívar. Los camiones utilizados hasta ahora pesan unas 15 o 16 toneladas y llevan hasta 6.000 litros de agua. En cambio, las nuevas autobombas urbanas ligeras pesan 11 toneladas y transportan 2.000 litros. Este volumen de agua es suficiente para la primera intervención ante cualquier incendio y además están equipadas con el mismo material que los camiones grandes lo que significa que se cubren las mismas necesidades que los vehículos mucho más áfiles y manejables. Subra ya por su parte, como les hemos dicho, el inspector jefe del SPEI y también Eduardo Sánchez quien además recuerda lo importante que puede ser el uso de estos camiones cuando haya que acudir a poblaciones con calles especialmente estrechas. El chasis de las tres autobombas urbanas ligeras que ha adquirido la Diputación de Zaragoza es de la marca MAN, mientras que la carrocería y el equipamiento han corrido a cargo de la empresa INCIPRESA. Cada vehículo tiene una potencia de 250 caballos y un radio de giro de unos 10 metros. La bilbilitana María Belilla gana la final del circuito nacional Miguel Ángel Jiménez de Golf. Ha ganado más de 20 torneos este año, tanto a nivel local, regional como nacional. María Belilla es miembro de la escuela Augusta Golf Calatayud y ha terminado el año ganando la final nacional del circuito Miguel Ángel Jiménez. Se trata de la prueba infantil más prestigiosa después de los campeonatos de España, en la que se dan cita más de 150 jugadores. En la primera jornada del torneo, María quedó en sexta posición a tres puntos del primer clasificado. Sin embargo, mejoró su juego en la segunda jornada que ya en el hoyo 3 se puso el líder de la prueba y se posicionó y ya no dejó esta posición hasta la final. El año ha sido muy fructífero para esta deportista bilbilitana que consiguió el campeonato de Aragón Benjamín y que fue también campeona de la misma categoría en Navarra. Quedó segunda en el abierto de la Comunidad de Madrid Infantil presentando la mejor tarjeta del torneo en la segunda jornada. Además, también fue clasificada con el segundo mejor hándicap de España y consiguió el diploma por la séptima posición en el campeonato de España infantil celebrado en Cádiz, entre otros. Ha ganado más de 20 torneos, como ya les hemos dicho este año, tanto a nivel local, regional y nacional, y en el ranking de España se encuentra en la quinta posición de su categoría. Y ya se han comenzado las obras en el edificio que acogerá la nueva comisaría municipal de Policía de la Almunia de Doña Godina y además donde también se ha reservado un espacio para la brigada de servicios. La semana pasada se iniciaron las obras del edificio que acogerá la comisaría de policía municipal y el espacio para la brigada de servicios. Este equipamiento, situado en la avenida Zaragoza, vendrá a sustituir las actuales dependencias que tiene tanto Policía Local como Brigada de Obras y Servicios en la avenida Corazón de Quesús y que sufren un grave deterioro, especialmente en su tejado. El nuevo edificio tendrá dos zonas separadas y dos entradas independientes. Las dependencias de la policía tendrán entrada por la avenida Zaragoza y las dependencias para la brigada de obras y servicios por la calle posterior, en concreto por la calle Cervantes. Las obras tendrán una duración aproximada de 22 semanas y un coste económico de 506.035,99 euros exactamente, subvencionados por la Diputación Provincial de Zaragoza y el programa PLUS de esta entidad. La realización de las obras ha sido adjudicada a la empresa UTCBIAM, EPCSL y Casas de la Alcarria. Y antes de marcharnos y continuando con información sobre la Almunia de Doña Godina, recordarles que la Biblioteca Municipal permanecerá cerrada desde hoy hasta el próximo día 5 de enero, ambos incluidos. ¡Gracias! ¡Gracias!